¿Qué haces aquí, Lu? Vine a aportar un poco de glamour, bueno no, un mucho, a esta celebración, que la verdad, uff, me veo un poquito cutre. ¿Qué es esto? ¿Marcelino pan y vino? Ridícula. ¿Qué es, eh? ¿Tú eres altónico? ¿O no prendiste la luz cuando te vestiste? Podemos hablar un momento. Sí, pero primero te vas a tener que limpiar la camisa. ¿Qué? Mira esto. No me toques. Porque eso de no tener niños va a acabar en separación. Y sería muy triste que el próximo perfil de tu mujer que vea sea en Tinder. Bu. ¿Tú sabes por qué soy la mejor? Porque nunca me conformo. Yo no me voy a ir de aquí sin pelear. Ni salir ganando. Todo se puede. Mírame a mí. Salgo con chicos. Me divierto. Con tono. Y soy la mejora de la clase. ¿Puedo darte un consejo? Como amigas. ¿Somos amigas? No. Pero somos mujeres. Y no me gusta que los hombres jueguen con nosotras. Qué lástima me da por ti que te dejes mangonear de esta manera. Y que te tengas tan poquito amor propio. ¿Por qué te enfadas conmigo tú también? Porque no soporto cada contigo lo que quiera, cariño. A ver, está bien de vez en cuando poner los ovarios sobre la mesa, ¿eh? No. Perdona, te puedo molestar un momento. Guzmán, no. No me molestas. De hecho, no eres tan importante. Nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario. No necesitas a nadie y mucho menos a un hombre, Nadia. Sé la mujer que ha sido capaz de vencerme a mí, a la que admiro, carajo. That's my bitch. Frida, te falta el entrecejo. En el infierno nos hacemos el láser, cariño. Patético. I have feelings, bitch. Salud.